Bueno y más, bueno, estamos jugando acá con el señor Dami y yo nada más, XT, así que gente, quería decirles eso, que estamos en una mega rampa, y mi voz ya está cambiando, una mega rampa, ok, una mega rampa un poco extraña, una mega rampa, ok, que es un cara a cara, mega rampa combinado con cara a cara, impresionante de verdad. Eh, voy a respawner, ok, ahí está, mi voz ya está cambiando directamente, si la escucha era un poquito baja, perdón, y nada, Steve, ok, vamos ya, Steve es un poco molesto que me quiso matar en la anterior partida, creo yo, era, sí, creo que era él, o sea, me quedo matando en la anterior partida, un poco de capelotitas, ahí está, yo se fue, solito. Así que nada, nada, he tirado para allá, boludo, ya, a ver, lo tenemos ahí, no lo tenemos, si lo tenemos, ojalá lo tuviéramos, chavales, hay que tirar el primero, chavales, hay que tirar el primero, chavales, hay que tirar el primero, chavales, así le digo, a ver. Este es, de verdad, es que es un, es un juego de mierda, hermana, tira para otro lado, de verdad, antes de nada. Es que se combinan los autos y ya se fusionaron y ya se hacen Goku, no sé, que otras vainas. Lo tengo, vamos, ok, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, lo tenemos, agaramos Reguffo, que no podemos igual, no importa, pero nada. Este auto es una mierda, hermano Es que mi voz ya está cambiando, hermanos De verdad Es una mierda Pero mierda de las buenas No, no, no Es una caca, de verdad Dame, por favor ¿Te puedes correr, bro? No, es una caca este auto, de verdad El Osa es el Crymo, Halisa Tienen que eliminar este juego Este juego no, este auto, de verdad Este camionete, mejor dicho Es que nada, de verdad No se puede Jale fuerza Joder, de verdad No se puede Es que de verdad Este auto se ve la caca Es una caca, hermano De verdad Nada, es que me va a tirar este pibe Mira Me dejó respawner, de verdad Es una caca el auto, de verdad, hermanos ¿Alguna de convencia? Ah, es que ya tiene el punto de control Ya tiene como cinco puntos de control Y yo acá Perdido el tiempo, de verdad Ahí te quedas, crack Vamos a la próxima Me voy a agarrar un Supro, ¿ok? Un King No se Pero alguna vez se me va a agarrar Creo Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos ganar esto Remontarlo Va a ser imposible Pero ganarlo Es posible Son, no se Como 30 puntos de control Creo yo Pero se puede lograr Así que A ver, a ver, a ver Creo que cuando venga Ahí está Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Ay, 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 ay Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vamos Respawner Vamos No, 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 no No, 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 no Perdón, acá podemos Madaísimos Y acá Respawneamos Y nos vamos a la mierda Vamos No quiero renegar más Te lo juro, hermano No quiero renegar más Con este juego de mierda Te lo juro Es un bonito juego Lo que tú quieras Pero ya Cansó un poquito, bro No, no, no ¿No crees? Llévame tú, coño Que me lleves Hijo de puta El Dami Eh, Dami Dami Llévame Por favor Dami, llévame, boludo Dami, boludo Dale, vení Amigo No puedo aparecer Autopóricamente Es un lugar muy chiquito Y aparece por allá Ahí se puede aparecer Por tirarme Hijo de puta No puedo Amigo, no No puedo, amigo No puedo subirme De verdad No puedo subirme Yo a la mitad Ya está Es un juego muy buggeado Es un juego muy buggeado Ahí tienes Ahí tienes Hombre Pero spawneó y todo Encima Para que mejores tu Tu rueda A ver Dale Muévete Muévete Casi parado No pienso moverme Muy bueno No te muevas No te muevas Tranquilo 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 Que va Va a estar todo el día También Va a estar Va a estar Va a estar Va a estar Todo el día Bueno, dami Vamos a perder El tiempo Gracias Dami Bueno, es que de verdad Lo manco que es Dami Ni llegamos De lo manco que es Ni llegamos A ver Luego Necesitas respawnear Eso necesitas Dale Bebebebebebe Bebo Por favor sirviente Por favor sirviente Puedes ir más rápido Es que de verdad Es un manco El sirviente que tengo Sirviente Me va a hacer un corte Hasta que llegamos arriba Ok, estamos llegando Un poco Ahí está Y encima De tonto Que se muere Me deja el auto De verdad Es que eres tontito Dami No lo tienes Pero corre cabrón Que haces parado Me roba tu auto Nos vemos Dami Cuidado Cuidado ¿Cómo que así que te choco? Perdón Ven, nada Ven, te llevo Te llevo Dale Súbete 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 Que te llevo Que te llevo No puede Súbete Súbete Es que me va a robar Hasta el auto De verdad Adiós Dami De la joder Madre Es que adiós Dami De verdad Uy, la puta Madre A ver Gracias bro Por el auto De verdad Muchísimas gracias Me ha dejado un autito El crack Ay, por Dios Ay, por Dios Me dejó un autito Gracias bro De verdad La suerte De un sercultor Me salva Después lo he hecho Aquí Voy a ser molesto Este auto No anda ni para atrás Hermano No sube A ver, a ver A ver, a ver Es que de verdad Hermano No sube este auto Y quiero respawnarme Diez veces A ver Me va a dar algo De verdad Te lo juro Que me va a dar algo Este auto No sube Hermano No sube Es que no sube Hermano Si, si, si Yo voy a comer lo que quiero Realmente Que el video Se va a terminar En unos Cinco minutos Máximo El puto auto No sube Pero dame Si sube Impresionante De verdad Me va a dar algo Ya, ya sube Ahora va a ver Que la puerta Me choca por atrás Y me voy El puto auto No sube No sube el cabrón Impresionante De verdad Impresionante Pau Ok Por atrás Ok 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 A ver Bro De verdad No me tires Quiero terminar Terminar la carrera A ver A ver Ahí está Va Ahora sí Ok Ok A ver Si podemos subirlo Ahora A ver Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos A ver No me de verdad Si que es Que hijo Tiene que estar Por un lado Mira Tiene que estar Por un lado Guapa Como andas Pero Lindo auto Verdad Lindo auto A ver Estoy un poco Callado Póngamente Si es que te pones En el medio Brother Como quieres Como quieres Que no te bate Ah Ah Creo que eres Dami De verdad Ay Dami Ay Dami A ver Que ahorro el punto De control Dami Me voy Que ahorro el punto De control Me voy Dami De verdad Hermano No crees Que ya está Tiene que ser más arriba Ahora también Tiene que estar Arriba No sé Digo yo A ver Ok Aceleramos Hasta la vaina Aceleramos La vaina Aceleramos 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 Ahí está Se cago Momadísimo De verdad Vamos Momadísimo No que no frenan Y Ahí está Segundo Así es La gente Espero que te guste Este video Esto me pico Realmente Es por el auto Pero después te voy a manejar Por nada Gente Espero que te haya gustado Nos vemos en la próxima Suscríbete Dale like Si quieres ver videos así Y nada Dami se fue al baño Así que tengo tiempo Para matarlo Y nada Nos vemos al próximo Bye bye Chau Chau